El mundo de las series turcas se prepara para recibir un nuevo hito con el estreno de Yarin Yagumus Gibi o Como Si No Hubiera Mañana, una producción que promete cautivar a la audiencia con una historia llena de intriga, romance y secretos profundos. Esta serie, protagonizada por los talentosos Ali Derjenz y Tuba Vyuyus Kustum, está programada para estrenarse en la plataforma de contenido digital GAME el 14 de febrero, justo a tiempo, para el Día de San Valentín. La trama gira en torno a la vida de Manolia y Hakam, dos personas cuyos destinos se cruzan en una entrevista que cambia sus vidas para siempre. Manolia, una joven actriz en ascenso, se encuentra con Hakam, un experimentado periodista, para lo que parece ser una entrevista rutinaria. Sin embargo, lo que comienza como un encuentro profesional, pronto se convierte en una compleja relación marcada por secretos y revelaciones sorprendentes. Tuba Vyuyus Kustum, una de las actrices más destacadas del panorama turco, interpreta el papel de Manolia, una mujer apasionada y enigmática, que guarda más de un secreto bajo la superficie. Con una carrera que abarca una amplia variedad de proyectos, Yuyu Kustum es conocida por su habilidad para dar vida a personajes complejos y emocionantes. Por otro lado, Halit Ergens, un ícono de la actuación turca, asume el papel de Hakam, un periodista astuto y perexplicaz, que se ve envuelto en un trobellino de emociones al conocer a Manolia. Con una carrera que abarca décadas, Halit Ergens ha cautivado a audiencias de todo el mundo con sus interpretaciones memorables y su presencia magnética en la pantalla. A sus 54 años, Halit Ergens ha dejado una marca imborrable en la industria del entretenimiento turco con roles emblemáticos en series como Cerda, Mötesin Yus Yild y Vatanin Yus Yim, entre otras. Su versatilidad como actor y su carisma innato lo han convertido en uno de los rostros más reconocidos y respetados de la televisión turca. Por su parte, Tuva Biu Gistun, de 41 años, ha impresionado a críticos y espectadores por igual con su talento excepcional y su presencia magnética en la pantalla. Con una impresionante lista de créditos que incluye una amplia gama de películas y series, Biu Gistun ha demostrado ser una fuerza imparable en la industria del entretenimiento. Yarin Yognus Gibi promete ser una montaña rusa emocional que mantendrá a los espectadores al borde de sus asientos en cada episodio con este elenco estelar. Una trama intrigante y una producción de alta calidad, esta serie tiene todos los ingredientes necesarios para convertirse en el próximo fenómeno televisivo. A medida que la fecha de estreno se acerca, las expectativas están por las nubes y los fanáticos están ansiosos por sumergirse en el cautivador mundo de Yarin Yognus Gibi con Halif Erxen y Tuva Biu Gistun. Esta serie promete llevar a los espectadores en un viaje inolvidable lleno de giros inesperados, romance apasionado y emociones intensas. No olvides suscribirte para no perderte ni una sola noticia emocionante y el lujo, abundancia y éxito. Estamos comprometidos a mantenerte al tanto de las noticias más deslumbrantes del mundo de la farándula. Tu apoyo constante nos impulsa a seguir brindándote contenido de calidad, emocionante y sobre todo, verdadero. Nos despedimos por ahora, pero la emoción continúa. Mantente conectado con nosotros para futuras exclusivas y eventos glamorosos. Hasta la próxima amantes del lujo y el éxito, un enorme abrazo y nos vemos muy pronto.